No sé, debería de mandarle un recadito a Martín Rodríguez, que sepa que el Charal Orrantea no es lateral por derecha y que lo encare las veces que se puede. Cuidado, allá van los guerreros, la posibilidad, servicio hacia el frente, todavía por el centro, el disparo, un gol, golazo de Santos. ¡Gol! Combinación letal, Julio Furt que abre, Cabecita Rodríguez que le toca y viene la pared larga para que Cabecita Rodríguez saque al arquero y fusile materialmente para hacer el gol de los guerreros de Santos. Es un gol por México.